Bueno, este viernes se dio a conocer que la presentadora de televisión Luz García fue detenida y procesada por la policía en la Florida por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol, según establece el sitio web de la oficina del sheriff del condado de Collier, ubicado en el sudoeste del estado de la Florida. A esto la comunicadora respondió a través de un video que circula en plataformas de mensajería. Vamos a escucharla. Yo había dejado a Miguel Ángel en un campamento aproximadamente a tres horas de la ciudad de Miami y el lunes en la noche me llama llorando, que se lo llevaban en una ambulancia porque había tenido un accidente y se hablaba de que le iban a tener que operar la mano. Yo me levanté del lugar donde estaba cenando y inmediatamente tomé carretera. A eso de una hora y media en carretera me pararon por velocidad y evidentemente fui detenida. El próximo 2 de agosto tengo que ir a la corte donde me impondrán una multa o servicio comunitario. Bueno, Luz García ya se encuentra en la República Dominicana. Bueno, Luz García ya se encuentra en la República Dominicana. Gracias.